¿Algo para recordar? Venga, Lara. ¿Cómo estás? Que no sé qué decir, me lo pienso y lo digo. Me he espiado a traición, me he espiado a traición. ¿Andere, que os emborrachéis? No, yo no, me he borracho que iba a coche. Nada, que estaba muy a gusto y para integrarme me he bajado la espada láser. ¿Y, Lenny? A partir de ahora me traeré mi tiempo. ¿Para? Para preparar judicaturas. Me ha regalado a mi abuelo dos cronómetros. Dos, pasate de uno. Yo, porque nos veamos todos los jueves de cada mes. No, los últimos. Los últimos jueves de cada mes, buscaos un cerdito para dejar un poquito para el fin de mes. Últimos jueves de cada mes, ¿dónde? Hay que decir. En Taragoza activa, por supuesto. Hay que acercar un cerdito. Hay que acercar. Que luego de esto ponen música romántica. Yo no he vivido bien. Y lo ponen en plan cuida. Pero ya van cuatro. Bueno, ya he metido la quinta. ¿Qué me dices? Y la marcha atrás. Cuidado, cuidado. Guillermo. Yo, bueno, tuve un paso pequeño pero intenso. Yo me quedo con la radio. Yo me quedo con la radio. Esos momentos de radio tan buenos. Y que ha sido un auténtico placer, de verdad. Susana. Pues yo me quedo con lo bueno que sabréis conocido a todos vosotros. Esto es para la nota, ¿no? Y es para que subamos la nota. A todos vosotros. Y con el viaje. ¿No están puestas las notas? Pues siempre quiso con todo lo que he aprendido. Y la gente que he conocido también. O sea, la resulta de mi vida. ¿Verdad? Hay que seguir siempre en la brecha y seguir aprendiendo para poder conseguir encontrar el camino que te está en la brecha actual en la escuela. Muy bien. Rosita. ¿Es que me pones después de Arturo y es tanto complicado? ¿Cuál es la pregunta? Nada, lo que quieras decir. Si no, sí, una pregunta de lucha. Bueno, ya se te ocurrirá. ¿Esto qué es el fuera? Yo, que me toca a mí decir. Lo que quieras. El curso de Jaregán. Ah, no, de fútbol, de lo que quieras decir. No. Según lo que quieras, el curso está en tu cama. Realmente ha sido un curso genial, me lo he pasado muy bien. Y bueno, la gente es impresionante. Merece la pregunta. Y luego cuando no estás santiada, siempre hazlo con piñalde. ¿Verdad? En tu santi-piñalde. Muy bien. Hola. Hola. Me llamo Marqués Estén Velas. Soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Voy a hacer un videocurrículum del tipo del que Sarado Barro le gustaría hacer. Pero no del tipo que ha salido en Zaragoza Activa. Porque está en boca de todo Zaragoza. Que un lago favor les han hecho a los que fueron al curso del videocurrículum. Porque les han puesto los currículums en la página web, que no les han hecho ni un favor. Muy bien. Ya. ¿Quién más o más o menos? ¿Santi? ¡Santi, mi niña! ¡Santi, mi niña! No tengo nada que decir. Vale. Siguiente. Ya ha dicho todo en Twitter, ¿no? Ya lo he dicho todo. No tengo nada que decir. Loli. Bueno, pues yo creo que lo habrán dicho todos. Pero darte las gracias a ti, a Rosa, a todos los profesores que habéis venido y a la gente que he conocido. La verdad es que merece la pena. ¿Qué decía Gemma? ¿Qué repetiríais? ¡Buf! Es ya es más complicado. Me ofrezco como profesor para el próximo concurso de expertos, ¿no es? Aquí estamos. He disfrutado muchísimo con el curso, he aprendido un montón de cosas y la verdad que lo mejor es poder juntarse con ustedes. Como mis compañeros, como los ponentes y como los profesores, evidentemente han sido los que le han dado la verdadera salsa al curso, que la verdad que son los mejores y les puedo hacer la pelota. Bueno, bueno. ¡Buenos, bienos, bienos! Bueno, yo como que no puedo mejorar lo que ha hecho David, diré que soy Adrián, estoy aquí con mis dos drugos, David y Chema. Estamos sentados en el coro Babil Barley, Viviendo Leche Plus, con Benoceta o con Dicromina, que es lo que estamos viviendo ahora y esto nos agudiza los sentidos para una nueva sesión de ultraviolencia. Yo quería agradecer a todos, a toda la gente que he conocido, a todos los profesores del club, que ha sido muy interesante. Y nada, es un gracias enorme a Tomás y que ya se le ha sucedido. Pues nada, qué decir, que repetiría el curso otra vez, que después de casi... Después de una empalmada, después de casi de vivir en el Ford... Vale, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Vale, genial. Chema, es decir, que solamente haber conocido a la gente, a los profesores y a los compañeros de clase ya merecía la pena. Vale, pues. ¿Glisardo, unas palabras finales? ¿Las palabras finales? Pues nada, yo me uno a la sesión de ultraviolencia, ¿eh? Porque creo que el momento... Esta mañana es para YouTube, ¿eh? Yo luego... El momento nos requiere unos cuantos cubatas, unos cuantos sitios, yo creo que salga. Muy bien. Estupendrá, ha sido una experiencia magnífica. Vamos, vamos a ver los compañeros.